Esta es la historia de ustedes, la que vamos a ver, hombre, yo creo que no hay que contársela, sino que ustedes mismos lo han escrito y lo están escribiendo, entonces. Bien, los loquillos. ¿Qué va? ¿Qué va, hermano? ¿Qué tal? ¿Cómo van a cobir ayer? Bien, súper bien. ¿Cómo estuvo el cierre? Bien, bien, ¿verdad? Sí, porque de ellos ya me lo llevo a que conociera un poquitito. Bien, bien. ¿Qué tal? Está bien, claro, mover la greñita. Sí, me gustó mucho la cople y sonaron muy chévere, la verdad. Estamos en la exposición Rock al Parque, 15 años de extrema convivencia. Creo que va a ser muy interesante que hagamos este ejercicio de mirar hasta qué punto ustedes han hecho historia y en este momento ya son material de museo. Eso es lo que vamos a ver en esta exposición. Bueno, tampoco fue eso. Hombre, pues nunca nos imaginamos que esto fuera a durar tanto tiempo, entonces los primeros registros fueron muy difíciles de conseguir. No había muchas imágenes, por ejemplo, del 95. Desde ese momento en que Vértigo abrió la que fue la primera presentación en Rock al Parque, hablando también del único evento al que se tuvo que pagar para entrar. Y acá en la Plaza de Todos fue el cierre de ese primer festival, que fue cobrando además de entrar a esta Plaza de Todos, porque la empresa privada en ese tiempo producciones mundial, de la cual yo hacía parte, también se vinculó patrocinando y aportando algún dinero. Pero entonces la idea era que con esa taquilla que se hacía en la Plaza de Todos se recuperara algo. Porque Rock al Parque en su primera edición tuvo tres escenarios. El Estadio de Lolaya en el sur, la Media Torta en el centro arriba y la Plaza de Toros, que fue la única vez que como que joraban una entrada. Y el costo era 7 mil pesos. Aquí están los créditos. Aquí está la peste y la que puedo creer. Está buena, ¿y suele ser usted? Está buenísimo. Me parece que es súper clave que haya algo así en este festival de Rock al Parque que encierre y nos muestre como esas piezas de museo, como de la historia que ha tenido Rock al Parque. Mucha gente no conoce Rock al Parque y de pronto llega y se ve esto, ve una historia y luego se va para el parque, se da cuenta de lo que ha pasado y lo que sigue pasando y que tenemos que pase siempre en Colombia en Rock al Parque. ¿Qué más mífico ejercicio hacer eso con ustedes, que son músicos y que seguramente entienden a Rock al Parque de una manera bastante diferente al resto de la gente? Porque sentir eso como músico y saber lo que Rock al Parque ha hecho por la escena creo que se convierte en una experiencia autocrítica quizá pero emocionante también. No sería justo ni lógico pensar en Rock al Parque como el Lollapalooza o como el Oz Festa o como el Covachena porque Rock al Parque es un evento público surgido desde una política pública de ciudad. Por lo tanto el Rock al Parque, más allá de ser un concierto de rock grandísimo que ya lo es, tiene que responder a unas exigencias culturales y a una necesidad de promover el rock. Es evidente que una voluntad política, una voluntad política de proteger los derechos de los ciudadanos y que mejor protección que poderles garantizar un espacio de libre esparcimiento de grupos poblacionales que existen en nuestra ciudad, promovido por la administración distrital que les garantiza ese ejercicio de su identidad cultural y de sus derechos culturales. Primero se me ocurrió el nombre que me gustó muchísimo, Rock al Parque. También me sirvió como para evaluar un poco la escena colombiana o la escena bogotana del rock porque para ese entonces yo empecé a manejar a los aterciopelados. ¿Cómo la Orquesta Filarmónica de Bogotá termina realizando un Festival Rock al Parque? Además recordemos que la Filarmónica de Bogotá ganó un premio Grammy hace poco. Orgullo para Bogotá, orgullo para el país. En el 2007 hubo una reforma administrativa en Bogotá. Se redistribuyen algunas de las funciones del sector cultura que empezó a manejar todos los grandes temas de teatro, música y dance. Pero es digamos fruto de esa reforma administrativa. No solamente hace música clásica, hace todos los géneros musicales. Bueno, por aquí nos vamos a encontrar con algunas piezas de ustedes. Estamos hablando de Black Cat Noir aquí. La guitarra que tenemos aquí es la que ha utilizado Mauricio Leguizamo en varias de sus presentaciones en el Festival. Pero entre muchas de las leyendas que han pisado la tarima de Rock al Parque está La Pestilencia. Y esta es la edición de 1999. Bueno, pues este ha sido un recorrido. Andrés, muchísimas gracias. Ha sido un orgullo tenerlos a ustedes, figuras de nuestro rock. Bueno, Andrés, muchas gracias. Muchísimas gracias, además. Hortense muy bien. Pienso que es un buen inicio, pues. Un buen inicio ahí como para una muestra de estos quinceañones de Rock al Parque. Vamos para el parque.